Shabbat shalom a todos. Bueno, esta semana nuestra lectura es Pesach. En Mateo 4, 3, 4, dice lo siguiente la besora. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, el cual es un título mesiánico, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jeshua le respondió, escrito está, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeshua se refería a lo que está escrito en Debarín 8, 8, cuando nos dice la Torah, Por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Te hizo comer, hermana. Que tú no habías conocido ni lo conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno, de esto vive el hombre. Mientras meditaba sobre la festividad de Pesach, estudié sobre los elementos de la celebración, la agadá, las cuatro copas, comer matzá, maror, el sacrificio de acción de gracias, en el cual se ofrecía un cordero o un cabrito, y se alimentaba a la comunidad y familia con ese sacrificio. ¿Qué significaba la Pascua, que literalmente significa saltar o pasar encima de? Sobre las preguntas de Pesach, los tipos de hijos que nos enseña la agadá, en fin, tantas interpretaciones bellas y enseñanzas, sin embargo, quise profundizar en el tema del pan y de la libertad. El pan, según muchos sabios, puede referirse, primero, al Yed Sehará, ya que la levadura solo agrega sabor y volumen al pan, nada más. No agrega nutrición al cuerpo, de hecho, podríamos agregar un par de kilos más al cuerpo, y no cumple una función también que nos ayuda a digerir el pan. ¿Qué simboliza? Bueno, simboliza el placer inmediato, un placer que no mide o que no piensa las consecuencias de sus actos. Podríamos tender a condenar al Yed Sehará como algo malo, maligno, como en otras religiones que enseñan a dominar los impulsos a través de castigos, abstenciones, las cuales no son perdurables, haciendo miserable a las personas que desean ser otros y no pueden. Aprendemos que el impulso del mal es parte de nuestro equilibrio, y en la medida correcta es bueno, como nuestro rabino Percy de bendito memoria solía decir. Dios nos creó como seres humanos, y su objetivo no es destruir nuestra humanidad, sino aprender a ejercer dominio sobre nuestra naturaleza animal, aprender a dominarla. Puede referirse también, en segunda manera, al ego o la arrogancia, al Hametz. Sí, al famoso, yo mime conmigo, y si queda algo, pues para mí. Pero, ¿qué es el ego? El ego en sí, igualmente, no podemos decir que es algo malo per se. Sin el ego no tendríamos marcado bien el límite entre nuestro límite y el del otro. Entre el yo y el otro, tampoco podemos responder quién soy, etc. Más bien, parece que nos referimos al tema de la egolatría, la cual podríamos definir qué es el culto, la adoración o el amor excesivo hacia uno mismo, según la Real Academia Española. Es aquella parte que no nos permite ver más allá de nuestro propio interés, aquella parte que no nos permite que exista gésed, que exista libertad para dar a otros y no retener, aquella parte que no elogia a los demás y deriva en otros problemas como el narcisismo. Es decir, el sentido es mesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva o admiración de otros. O también podría darnos como consecuencia poseer sentimientos de grandeza, generar rechazo de otros, derivado porque mucho me alabo, no mostrar el lado débil mío a los demás, distorsionar la realidad sobre quién soy o quiénes somos, poseer poca empatía hacia los demás, tener sentidos de grandeza o sentimientos de grandeza, no soportar visualizar a otras autoridades que están sobre nosotros o tener la humildad necesaria para recibir críticas de otros y no recibirla a título personal, tener problemas de relación con nuestro entorno comunitario o dar importancia a cosas vanas como el dinero o el placer, o tener una obsesión en compararse con otros y ser exhibicionistas, demostrar que yo soy quien posee algo o tengo algo. Esta celebración se trata de la importancia que tenemos delante de Dios, no como individuos, sino como comunidad, para poder dar gracias necesaria la matza, entendida como la humildad, por ello le llamamos pan del pobre, porque es simple, sencillo y comunitario. El Rabino Moshe, Jain Lusato, nos indica lo siguiente, que el pan es el alimento principal del hombre, la presencia de levadura en el pan es natural, lo que hace que el pan, un alimento básico de la existencia del hombre, sea sabroso y digerible. El hombre necesita lo físico para sobrevivir, la inclinación al mal, el Yetzirá, es una inclinación a desear lo físico, debido a que el pan es sabroso por naturaleza, el hombre se siente atraído por este placer físico, manteniendo así su salud y su existencia. Esto me gusta porque es la idea que deseo traer este Shabbat, que el pan es sabroso, y es una expresión de placer para nosotros, sin embargo, debemos por momentos en la vida abstenernos de este placer, para elevar nuestra alma. Veamos, si no puedes abstenerte de comer el pan por una semana, ¿quién te gobierna? ¿El pan te gobierna a ti? ¿O tú gobiernas el pan? Dicho de otra manera, ¿los placeres o la autoarrogancia te gobierna? ¿O ejercemos dominio sobre nuestros placeres físicos o arrogancias? Parece ser que esta idea está asociada con la libertad. Si aún sigo siendo esclavo de mis placeres y no ejerzo dominio propio, entonces no soy libre, y esta es una fiesta de libertad. Entonces la idea principal es que podemos utilizar nuestra parte animal para elevarnos. Podemos elevarnos a través de ejercer dominio sobre nuestros impulsos y desviar estos deseos e impulsos para algo más grande. Como dice Shemot 12.15, Siete días comeréis panes hacimos, pero el día primero apartaréis de vuestras casas la levadura. En el 13.7 dice, Se comerán panes hacimos por siete días. No se verá junto a ti pan fermentado, ni será vista contigo levadura en todo tu territorio. Me llama la atención que la Torah nunca nos ha dicho que lo quememos, que lo destruyamos, el Hametz. Lo que nos enseña es que debemos apartar el Hametz de nuestras casas. Dicho parafraseado significa, santifica tus impulsos de tu cuerpo. Que no sea vista en tu naturaleza animal, es decir, en tu territorio, el Yetz hará o la arrogancia. Claro, no contradigo lo que enseñan los sabios de Israel. No soy quien para hacerlo. Lo que digo es que el mensaje es claro. Podemos ejercer dominio sobre nuestros impulsos. Utilizar nuestra parte animal que Dios nos da para elevarnos. Sabiendo que podemos hacernos, lo que hace falta es hacer introspección. Ver hacia adentro, lej lejá, como lo hizo Abraham Abino, meditar. Esta agadad no aparece el nombre de Moshe. De hecho, hay varias explicaciones del porqué. Una me parece que es para demostrar que existe un único Dios que nos salva. No es Moshe el libertador, es Hashem. Lo leemos en el primer mandamiento. Que nos sacó de Egipto. Pero tal vez viéndolo de una manera más sutil, entendiendo a Moisés como representación del ser humano, el hombre, Adán, nuestra parte animal, no es el hombre el que nos salva. Siempre va a ser Dios. Retornando a la idea inicial, Yeshua fue tentado por su propio Yetz hará, la cual es una lectura opuesta con la cultura popular, en donde se dice a sí mismo, ¿Por qué no me hago un pancito para satisfacer mis necesidades animales de placer, demostrándome a mí mismo que soy autosuficiente, solo por mi propio placer? Al convertir estas piedras físicas en pan, él le daría placer a su ego, mucho más que alimentar su estómago. Y responde con la Torah, no solo de pan, el cual no niega el pan, afirma que es bueno, pero hay algo más elevado que el pan que hace vivir al hombre ¿Y qué es? Pues es toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué palabra salió de la boca de Dios? Es cierto, la Torah. Por su boca todo fue creado. Cuando sucede esto, Yeshua estaba logrando el equilibrio entre su cuerpo y su alma, sus instintos naturales por placer y su espiritualidad. Mientras medito en este estudio, me pregunto cuántas veces he vivido por el placer, dando rienda suelta a mis deseos. Y pienso que esta festividad es una oportunidad de recibir el alimento espiritual y llegar al equilibrio en mi mente-cuerpo, de mi alma y de los impulsos, del nefesh y del ruach para alcanzar el nivel de la neshamah. Shabbat Shabbat Shalom, Chag Sameach, Pesach.